Y retomemos el rumbo, Uruguay lo nos necesita Retomemos la calidad de servicios, retomemos la gobernabilidad A votar por Víctor Vázquez este domingo 6 de junio Todos atentos señores, que vengo a explicarles de un gran amigo De Víctor Vázquez el hombre, un hombre muy noble, por aquí nacido Víctor es hombre de derecho, amigo sincero, hombre de valores Es una buena persona, que hoy pide tu voto, pide que lo apoyes Víctor te trae su palabra, viene hasta tu casa, tocando a tu puerta El pie está para el pueblo, este 6 de junio, tu voto es su fuerza Víctor no es hombre perfecto, pero adora al pueblo, no me cabe duda Víctor es hombre de acuerdos, el progreso viva, puro andino arriba Si llego a la presidencia, voy a echarle ganas, iría con día Apoyo tendrá seguro, impulso a la tierra, que nos da la vida Yo no soy hombre parsante, ni presumo nada, ni tengo de sobra Son sencillas mis palabras, soy de compromisos, soy buena persona Víctor sigue pa' delante, puro andino arriba, si por Víctor votas Víctor sigue pa' delante, con él realidades, si por el privo votas Es momento de que Puro Andino retome el rumbo